¡Suscríbete! Supongo que Pantheon financie su investigación con dinero blanqueado en el casino. No sé qué hay en la caja, pero seguro que nos llevará hasta Gusev. Eso espero. Volaremos su cámara acorazada, pero no vamos tras el dinero. Solo desde dentro de la cámara podría anular la seguridad de la sala de archivo. Y mientras distraemos a los Lutachi con el robo, Case entrará en la sala de archivo para hacerse con la caja. Incluso acercarse a esa sala será complicado. No si los de seguridad acompañan a Case hasta las inmediaciones de la sala de archivo. ¿Dónde suelen interrogar a los sujetos de interés? ¿Case se va a dejar capturar a propósito? Exacto. Es peligroso. Y los cinco colaboraremos empezando por mí, en la mesa de grandes apuestas. Nuestro plan empezará si triunfamos allí. Estaremos preparados. No lo dudo. Averigüemos qué oculta Pantheon en ese casino. Guts, ¿estás listo? Yo sí. Estoy esperando a Case. ¿Y tú? Todo listo. ¡Chao! Bienvenido al Casino Lutachi. Fichas, por favor. Hoy me siento con mucha suerte. Muy bien, señore. ¿Lleva alguna arma que deba dejar en consigna? Sí. No queremos armas en los malos perdedores. Gracias. Disfrute. Este sitio es increíble. Marshall, camina hasta el rótulo que está delante del coche. A la derecha del bar. Voy. Este sitio me trae malos recuerdos. La banca siempre gana, Seth. No vine a jugar. Fue un asunto de la hermandad. Un horror. Ahora el Casino Lutachi es un espacio neutral. Las otras facciones de Avalon lo respetan. Creo que por esta noche basta. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Chao, señore! Tiene usted aspecto de apreciar el lujo y la elegancia. Y una ventaja. Invoca al lobo. Es hora de jugar al póker, Marshall. Hay que ganar esa ficha de gran apostador. Es la única forma de acceder al salón. Lo que buscamos está en el salón de grandes apuestas. Muchas gracias. Busca la sala. Pasadas las mesas de Blackjack. He equivocado de mesa. Siéntate. Muchas gracias. No pasa nada por perder, señor. Marshall. Señor Marshall. Bienvenidos, señore. Jugamos al póker Hold'em. El premio es la ficha de gran apostador. Deseo ganarla. ¿Todo listo, Case? Tienes que pinchar las tres cajas de conexión para ofrecerme una vista completa. En suave... Es de gran apostadora. Te lo cuido. No, no, no. No, no, no. Seguire. Tienes que pinchar las trampa de nuestros pies. El premio es la ruedera de la crisis. El premio es la ruedera. El premio es la ruedera de la pandemia. El premio es la ruedera de la necesidad de lascias de los discos. Tienes que pinchar las tres cajas de conexión para ofrecerme una vista completa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Imágenes de seguridad Esta gente no se anda con tonterías Una más 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 Ya están todas las cámaras Es hora de entrar y entregarte, Gaze Te llevarán a la parte de atrás del casino Cerca de la sala de archivo De hecho, Gaze, Gaze, Gaze Prepárate, Gaze, 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 apuestas. Mi nuevo amigo es muy generoso. No deja de darme fichas. En mi casa me enseñaron a ganar con elegancia y humildad. Me temo que ya no estás en Kansas, Dorothy. Este es un juego para adultos, no para colegiales. Esa ficha es mía. Tengo una cámara detrás de ese patán. Es hora de cambiar tu suerte. ¿Hemos venido a hablar o a jugar? Apuesta. Iguala. Nuestro intrépido americano no sabe cuándo dejarlo. Apuesta. No veo sus putas cartas. Anima un poco la situación. Mi adversario parece muy intrépido, e incluso un poco loco. Tiene un 9 y un 10 de tréboles. No tiene nada. Sube. Sube. Cuánta confianza. Iguala. ¿Debería tener piedad, ma chérie? Es un farol. Sigue sin tener nada. El señor Bado pasa. Sube. El señor marcha a la puesta. Ya casi lo tienes, joder. Iguala. Y ahora, la última carta. Su única oportunidad es... ¡Mierda! El muy cabrón tiene una escalera. Apuesta todo. Seth, haz lo tuyo. Marshall, no sé qué has tienes en la manga, pero úsalo. Su bebida, señore. Debes de ser... Lo siento, señor. Déjeme ayudarlo. Pero, ¿qué haces? Lo siento muchísimo. Lo estás empeorando. Déjame en paz, ¿eh? Oh, vaya. ¿Necesitas una pausa? No, no. Solo... ¡Vete ya! Sigamos. Apuesta todo. Caballeros, sus cartas. Cuatro jodas. Gana el señor Marshall. ¿Cómo ha pasado? Buena partida. Me voy al salón de grandes apuestas. Gutz, ¿ves al supervisor por ahí? Lo veo perfectamente. Lleva colgada una tarjeta. Es lo que necesitamos. En cuanto entre y provoque la distracción, cogeré la tarjeta y se la pasaré a Félix. Félix, ¿estás en posición? Por supuesto. Lo siento, señor. Tiene que... Una de estas. Enhorabuena. Puede pasar. Está dentro. Marshall, ve a tu derecha. Puedes colocar el inhibidor en la tragaperras más cercana a la puerta doble. Félix, ya casi te toca. Eh, algo andaba. Espera, no. Váyanse de esta zona. Estas fichas no les pertenecen. Señore, pare. Señora. Agradecería su cooperación. Por favor, la máquina se ha averiado estas fichas. Vuelva aquí. Por fin. Has tardado mucho. ¿Hay algún problema? ¿Te crees gracioso? Ah, sí. Es tu oportunidad. Coge la llave. Estas máquinas parecían estúmulo. Ya te dije. El problema no están las máquinas. Necesito reiniciar el servidor. Esta mujer necesita un cubo para las fichas. Señore, lo siento. O quitar una de esas bolsas de lona con un símbolo de dólar gigante. Entienda que ha habido un problema técnico. Estamos eso. Ahora, regresa y reinicia las tragaperras, Félix. Hay días que no sé ni por qué lo hago. No sé qué esperaba encontrar. Voy hacia la sala de servidores. Tras reiniciar las máquinas, pasaré a la siguiente fase. ¡No he hecho nada! Te dije lo que pasaría si volvía a verte. ¡Ah! ¡Animales! ¿A qué se debe el retraso? Necesitamos esas tragaperras en marcha. Hay que reiniciar el servidor, Félix. Todo bien. Gracias. Vamos a reprogramar esta tarjeta. Así tendremos acceso a la armería y al ascensor. Félix. Encontrarás mucha seguridad. Mantente en los puntos ciegos. Apostaría que el código anterior también funciona aquí. El ordenador que necesito está en esta sala. Lo usaré para reprogramar la tarjeta. Añadiendo a la tarjeta acceso a la armería y al ascensor. Confirmo. Fínico mental. Confíle, Félix. ¡Ah! ¡Hora! Confirmo. Situación. No lo veo. Confirmo. Eso es. Sabía que podías conseguirlo. Por favor. ¡Gracias! 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 Listo, procedo al punto de encuentro. Voy enseguida. Algo ha revolucionado estos capullos, Alyx. Bien hecho, Félix. Llévale la tarjeta a CES, ya queda menos para empezar con el robo. Cuando pongamos en marcha la distracción, CES podrá actuar. Estoy de vuelta en el casino. ¿Te apetece tomar algo ahora? Sí, por favor. Entonces, ve directo al bar. Snaps, por favor. Con hielo. Ahora mismo, señora. Aquí tiene. Disfrute. Tanque. Enseguida voy. Voy a bajar. Tengo la tarjeta. ¡Eh! Ten. Voy a descansar. Con esa tarjeta podrás entrar en la planta de máxima seguridad que hay debajo. Y nadie excepto el círculo íntimo de los Lutachi puede bajar ahí. El suelo no hace más que moverse. Se te ha ido la mano con la búsqueda. ¿Ocurre algo? Nada fuera de lo normal. Ha entrado. Seth, ve al ascensor de la planta baja y haz que suba para Félix y para mí. Voy. Rapporto. Va tutto bene. Ho sentito. Tenete gli occhi aperti. Qué病. Cheap. Todo no. igOne. � person Lulu. Taya,rá,rá,rá,rá,á,rá, Resources, Kチck, K20, K20, K Otá, KX, Vista, K20, 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 K20. ¡Gracias! ¡No lo son imaginado! ¡Esisto, ¿cuál cosa? ¡Ostile, ¡quí! ¡Ingaggiare! ¡Avanciato! ¡Un posto dietro al vertical! ¡Aprile el fuego! ¡Gracias! ¡Trimiento el movimiento! ¡Trimiento al riparo! ¡Ricarico! ¡Ángelo! ¡En marcha! Ahí lo tenéis, chicos. Me voy a la armería. Cuando te hayas equipado hay que ir a la cámara. Nos vemos allí. Estoy en la armería. Menuda colección. Coge lo que puedas. Me gusta. Esto es otra cosa. Solo un par más. Para las distancias cortas. Simple. Ligera. Ya están todas en el carro. Me voy. Recibido. Te veo en un segundo. No me jodas. Oye, manitas. Tenemos un problema aquí abajo. Soy consciente. ¡Erfélic. ¡Eres! ¡Eres! No hagamos esperar a Case. ¡Eres! 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 ¡Adelante! ¡Lo activo! ¡Recordad que el equipo de respuesta de seguridad no tardará en llegar! ¡Hora del gran final! ¡Seph! ¿Funcionó? ¡Perfectamente! ¡Hay que localizar el panel! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a tener compañía! ¡Tienes que ir a coger un arma a Seth! ¡Justo a tiempo! ¡Acribílalos! ¡Veo a otro enemigo! ¡Seguid presionando! ¡Atención! ¡Una armada! ¡Derecha! ¡Desde el asesor! ¿Cómo vamos, Félix? ¡Es un proceso complicado! ¡Mire hacia la izquierda! ¡Félix! ¡Informa! ¡Necesito más tiempo! ¡Derecha, hombre! ¡No! ¡Chef, aquí! ¡Mantengamos a estos capullos preocupados! ¡Ahí va un regalo! ¿Dónde tienes todo esto? ¡Atrás! ¡Nada, eh! Bueno, ya nos habéis hecho perder bastante tiempo. ¡Franchesco! Terminamos aquí y nos lo bajamos. ¿Más? Ve a ayudarlos. Yo me encargaré de esto. ¿Sabes algo de esto? Yo que pensaba que te íbamos a dejar ir sin más. No, no. El canal es demasiado bueno para ti. Esto se va a poner muy incómodo. La ventaja se sirve fría. Coge equipamiento y dirígete a la sala de activo. ¿Qué pasa en la cámara? ¡Azallo, golpito! ¡Felix! ¡Ábrela! ¡Vamos! ¡Seguridad de la sala de activo! ¡Anulada! ¡Así me gusta! Keish, lo que Pantheon oculta. Está en la caja B-24. Continúa. Hasta la parte de atrás. Keish está en ello. Parece algún tipo de dossier. Guárdatelo. Keish, Lutachi en tu dirección. ¡Seguimos enviándonos aquí! ¡Daniel! ¡Vía libre, Keish! ¡Vamos hacia ti! ¡Cuidado! ¡Vamos! Tenemos una barca en los canales que lleva nuestro nombre. Gran trabajo, Keish. Menudo marrón te has comido. ¡Seguidme! Numerosos enemigos en la planta principal. Todavía hay civiles por ahí. Mucho cuidado al disparar. ¡Enemigos junto al barco! ¡Cantaremos la recepción! ¡Qué culpado! ¡Cuidado! ¡Han söyle! ¡Aquí! 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 ¡Un par de élites! ¡Mierda! ¿De qué tipo? ¡Un capullo con un escudo! ¡Perdón! ¡Dos capullos con escudo! ¡Mantened la distancia! ¡Intentad flanquear! ¡No error! ¡Perdón! ¡No error! ¡Bajar con ellos! ¡No caerán fácilmente! ¡Mierda! 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 ¡He avistado a 1-2! ¡Mierda! ¡Aquí! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Ok, nos vamos! ¡Nos vemos en la furgoneta! ¡Buen trabajo, papás! Ahora hay que ver qué contiene su siena. Hemos examinado todo el contenido de la caja de la sala de archivo del casino. Seth y Félix tenían razón. Los Lutachi movían dinero de Pantheon a través del casino, llevándose un buen porcentaje. Descubrimos lo que necesitábamos. Registros de transferencias a un laboratorio en Irak, dirigidas a Madhvi Gusev. Avisaremos a Adler para que investigue sobre el terreno. No hay tiempo, pero si atrapamos al experto en armas biológicas de Pantheon, quizá resolvamos este asunto. ¡Dile suelto! ¡Oye! ¡Que estás en Washington! ¡No en la puta Alaska, ¿vale? Silencio, silencio. Donde fueres... Tenemos un problema. ¡Case! ¡Félix! Adelante. Ya seguiremos. Es Adler. Repite eso. Marshall. Se ha ido. Explícate. El laboratorio está vacío. Gusev ha huido. Estamos jodidos. Todavía no. Aún quedaba un científico dentro con un bote de la raíz. Como el que recogimos en el palacio. ¿Y? Tuvimos una charla muy estimulante. ¿Cómo de estimulante? Es un complot. Las actividades de Pantheon apuntan a Saddam Hussein. Gusev se dirige al aeropuerto de Kuwait ahora mismo. El aeropuerto está en zona de guerra. Aunque nos vayamos, ya llegaremos. Tengo una conexión con el mando central. ¿Podrían ayudarnos? Quizá. Si salimos en breve, llegaremos por la mañana. Corto. Gase, prepárate. Ya dormiremos por el camino. Hoy lo has hecho increíble. Por fin, el legendario Felix Newman en acción. Sí. ¿En qué piensas? Debo confesarte algo. No sé por qué me ves cara de cura, Felix, pero... Adelante, habla. Me arrepiento mucho de lo que he hecho en el casino. ¿Te tomas esto de la no violencia muy en serio? Sí. Pero vi a unos matones de Lutachi. Golpeando sin ninguna piedad a un hombre indefenso. Fue un abuso de poder sin sentido. Nadie de esa ciudad es inocente. Después, cuando me topé con el guardia en la cámara, yo perdí los estribos. Para mí era la personificación de todo lo que ahora rechazo. ¿Y lo castigué? Bien. Seguro que se merecía más. Si me pierdo... De esa forma, soy igual que el enemigo que intentamos detener, ¿verdad? Compadécete de las víctimas. Tú hiciste lo que había que hacer. No. Mi reacción fue... una catarsis o un capricho. No les pararemos los pies a Harrow y a Pantheon, siendo amables. Siempre se puede elegir. Se va a ti. No siempre. ¿Ha dicho algo Livingston? No. Pero Félix le mandó lo que sabemos de Harrow y de Pantheon. Quizá todavía crea a Harrow. O no. Pero sigue sin confiar en nosotros. ¿Quién coño lo sabe? Seguro que estará de los nervios. Hasta la semana. ¡Suscríbete al canal!